Una obra original de Yolanda Vargas Dulce La obra original de Yolanda Vargas Dulce La obra original de Yolanda Vargas Dulce Esta es Ruby, tan bella como perversa. ¿Qué mujer no desearía ser bella? ¿Qué hombre permanece indiferente ante los encantos de una mujer hermosa? Pero cuidado, a ti mujer, que te sirva de ejemplo para evitar que la belleza física desvanezca la belleza de tu alma. Y tú, hombre, conoce primero el alma de la mujer que has de amar. Rubí, esto es para ti. Paco, ya lo hemos hablado muchas veces. No, no, no. Si no te estoy pidiendo nada. Solo que aceptes esta rosa, ¿sí? Está bien, Paco. Pero solo porque somos amados. Sí, sí, claro. Amigos. Adiós. Adiós. Mi modo, chavo. Te mandaron a volar otra vez. Yo no sé, ¿por qué insistes con esa presumida? Es una sangrona. La sangrona eres tú. Y hablas así porque... Pues porque te da coraje que le guste a todos. Qué linda flor. Sí, pero Paco no me interesa para nada. Ay, es muy lindo y está guapo. Bueno, si te gusta, te lo regalo. Rubí, yo solo tengo ojos para Héctor. Ay, sí, cómo olvidarlo. Héctor, Héctor y Héctor. Es que estoy tan emocionada. No puedo creer que pronto va a venir a México. Te tengo que enseñar toda la ropa nueva que me compré. Sí, claro. Pero si venimos a tu casa es para estudiar para el examen, ¿eh? Sí. Gracias, Cayetano. De nada, señorita. Ay, de veras me fascina tu casa, ¿eh? Y si nadamos un rato, podemos estudiar mientras nos asoleamos, ¿no? No, ya sabes que no me gusta usar traje de baño. Oye, mi papá me dijo que hoy sí vendría a comer. Ay, por fin se me va a hacer conocerlo. El chofer me dio esta flor que dejó usted en el coche. Ah, ponla en un florero, pancha. No se vaya a marchitar. Ven, Ana, por favor. Sí, mi niña. Fíjate, no sabía que tu amiga tiene un pretendiente. Paco, para mí no es ningún pretendiente. Sí, qué metichas de esta pancha, ¿eh? No lo tomes a mal. Ya sabes que siempre estará al pendiente de mí y de todos los que me rodean. Trata de entenderla. Me he cuidado de ser, niñita. Está bien. Si para ti pancha es tan importante, también lo va a ser para mí. Aunque no me soporte. ¿Cómo que solo dos millones de dólares? No, no, no. Ese no fue el trato. Manda un correo electrónico a Frankfurt y que se comunique con nosotros lo antes posible. ¡Papi! ¡Papi! Qué bueno que sí pudiste venir a comer. Hija, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Mira, ella es Rubín, mi amiga de la que tanto te he hablado. Muy buenas tardes. ¿Verdad que no exageré cuando te conté que es muy bonita? Más de lo que me imaginaba. Pero tú no te quedas atrás, mi princesa. Y vaya que Maribel es una princesa. Vive en un palacio y con un verdadero rey. Ah, porque siempre sí que no me van a estar inventando cosas. ¡Cristinita! ¿Qué tienes, hija? ¿Por qué lloras? Ay, doña Lola, es que hubo recorte de personal y me corrieron. ¡Qué barbaridad, mi amor! ¡Qué barbaridad! Por favor, no se lo diga a nadie. No quiero que mi mamá sepa porque si no se va a angustiar mucho. Sí, 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 sí. Pero mira nada más cómo estás, chiquita. ¿Tú crees que no se va a dar cuenta que algo te pasa? Anda, mira, vamos a mi casa. Te calmas, te tomas un decito y me cuentas cómo estuvo todo. Ya, dale un galón, vámonos. Doña Yola, le encargo, ¿eh? Rubí se ha convertido en mi mejor amiga de la universidad, papi. Bueno, más bien la única porque los demás me ven con lástima o no saben cómo tratarme por lo de mi pierna. No pienses en eso. Mira lo afortunada que eres, todo lo que tienes. Empezando por un papá así. Tienes todo lo que cualquiera desearía para ser feliz. Así es, princesa. Y cuéntame, Rubí, ¿tu papá a qué se dedica? Mi papá murió, señor. Mi hermana Cristina nos mantiene a mi mamá y a mí. Y si estoy en la misma universidad que Maribel es porque tengo media beca. Pero no me avergüenza que la gente sepa cómo es la situación en la que vivo. Por ahora. Ojalá encuentre algo pronto. Porque además tengo que pagar lo de la universidad de Rubí. Pues a lo mejor va a tener que dejar de estudiar y buscarse a mi chanda. Si es necesario, pues ni modo. Yo no quisiera porque teniendo una profesión va a ser más fácil que mi hermana se abra camino. No, pues en estos tiempos tener una carrera no es garantía de nada. Hay montones de profesionistas desempleados, Cristinita. No, a Rubí no le va a pasar eso. Ella siempre ha tenido mucha suerte. Me cayó muy, muy bien tu papá, ¿eh? Yo lo adoro. Aunque como viste siempre anda deprisa ocupado con su trabajo. Es que debe ser una gran responsabilidad manejar una casa de bolsa. ¿Y de veras desde que quedó viudo no ha vuelto a tener una pareja? Bueno, tiene amigas y a veces sale con ellas, pero yo creo que no quiso volver a casarse por mí. ¿Te molestaría que lo hiciera? Para nada, me daría muchísimo gusto. Es más, estoy segura que cuando me case él va a rehacer su vida. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que cuando te cases? ¿Qué va tan en serio lo de tu galá? ¿Por internet? Bueno, no es que yo quiera adelantarme, pero por lo pronto lo que sí te puedo decir es que estoy enamoradísima. Me muero de ganas de tener cerca mi Héctor. ¡Ay, sí, mi Héctor! ¡Sí! ¡Diarro! Como ustedes podrán darse cuenta, nuestra propuesta siempre cumplió con las normas establecidas. Además, su diseño fue de acuerdo a la zona cero. Algo muy ecológico y retomando la idea de una ciudad con vida. Muy bien, Héctor. Pues yo creo que ya no hay ninguna duda. ¿Los permitas? Claro. Con permiso. ¿Y tu papá está de acuerdo en que su princesa ande con alguien que no conoce? Pues no hemos hablado mucho al respecto, pero sé que tiene buenas referencias de Héctor. Conoce a su padrino porque ha hecho negocios con él. Su padrino es una cosa, pero ¿y sus papás? Fallecieron en un accidente. No me digas. Sus padrinos son prácticamente su única familia. El padrino le maneja su herencia y parece que muy bien porque le dejaron dos ranchos ganaderos y ahora ya tiene cuatro. Pues qué suerte la tuya, ¿eh? Un novio rico y encima guapo. Así es el hombre que yo quiero para casar. Héctor, congratulations, ¿eh? Se quedaron muy contentos con su trabajo. Me alegra, Hawan. Así que vete preparando. Seguro que ellos van a querer que tú te encargas del siguiente proyecto. Ya lo habíamos hablado, Hawan. Llevo cuatro años fuera de México y antes no tenía ningún inconveniente en quedarme, pero ahora... Ah, pero este proyecto es muy importante. Te puede abrir las puertas a la arquitectura mundial. Piénsalo, piénsalo. Lo siento, Howard, pero Maribel es más importante que todo y que todos. Ah, la... Amor, amor, amor. Uy, esta chica del internet te ha robado el corazón, ¿eh? No sabes cómo. Salud. Un príncipe azul para la princesita del castillo. Ay, Rubí, déjate de cosas. A mí el dinero no me interesa. Dices eso porque lo tienes. Y Héctor también. No es el dinero lo que me importa de él, sino su forma de ser, de pensar, sus sentimientos. Ay, es tan lindo. Ay, ¿ya vas a empezar de cursi? No, Rubí, estoy hablando en serio. ¡Guau! Vaya que te compraste ropa. Mira este, está precioso. Pues si te queda, te lo regalo. Ay, no, ¿cómo crees? Es tuyo. Además, te lo compraste para cuando vea a Héctor, ¿no? Ay, tengo otros. Pruébatelo, Rubí. Ándale, pruébatelo. Bueno, solo porque hiciste. Sí. ¿Rubí? No, mamá, soy yo. Qué milagro que saliste tan deprano del despacho. Es que no había mucho trabajo. ¿Y Rubí dónde anda? ¿No ha llegado de la universidad? No debe tardar. Se ha de ver entretenido con sus amigas. Ya sabes cómo es ella. Sí, mamá. Se te ve mucho mejor que a mí. Ten, Rubí, estos te combinan. Acéptalos y también el vestido, ¿sí? Ay, bueno, gracias. De nada. Gracias. Ay, ni ganas tengo de estudiar. Preferiría ponerme a escribirle a Héctor. Sigo sin atender que estés tan enamorada de un chaval que nunca has visto en persona. Bueno, nos mandamos fotos y también hablamos seguido por teléfono. Aunque a mí me gusta más escribirle. Hay cosas que me cuestan menos trabajo decirle por internet que por teléfono. ¿Se me hace tan extraña tu relación? Yo para enamorarme primero tendría que saber qué siento cuando lo tengo cerca, cuando me toca, cuando me besa. Ay, Rubí, luego dices que yo me paso de romántica. Pues no estoy siendo romántica, sino realista. El contacto físico es muy importante en una relación amorosa. Porque si no, es como si solo tuvieras un buen amigo. Ay, pues no sé. Yo creo que me voy a desmayar la primera vez que Héctor me bese. Ay. Voy a pedir que le avisen al chofer que te lleve a tu casa. Gracias. Se le estaba olvidando otra vez su rosa. Usted siempre tan pendiente de todo, ¿verdad? Fíjese que sí. Sobre todo de lo que tiene que ver con Maribel. Y qué bueno que se haya dado cuenta porque yo la quiero como una hija. Pues fíjese que ella dice quererme como si fuera su hermana. Qué linda, ¿no? Listo. Cayetano ya te está esperando. Bueno, me voy para que le escribas a tu amado. Uy, sí. Oiga. Ese vestido es igualito a uno que se acaba de comprar mi señora Maribel. Yo se lo regalé, Nana. Ay, niña, qué bueno que hagas sobras de caridad. Y ayudes al que no tiene ni siquiera para vestirse. Ya es tarde y Rubí no ha llegado. Mamá, tienes que hablar con ella para que te avise dónde está. Ahorita vengo, voy a darle una vuelta a doña Lola. No me tardo. Ay, no, espérate, hija. Antes pruébate tu vestido. Te lo quiero terminar hoy mismo. Mamá, te está quedando bien lindo. Pero no quiero que trabajes tanto. Desde hace mucho que lo querías. Y necesitas ropa bonita para tu trabajo. Según mi amiga Rubí, el contacto físico es indispensable en una relación amorosa. Pero si por tus cartas y llamadas siento lo que siento, ya me imagino lo que será tenerte frente a mí. Yo te adoro sin haber tocado nunca tu piel. Maribel. Ya hablé a todos los anuncios que marqué y ya conseguí dos entrevistas. ¿Te vas bien arregladita, Cristina? Sí. Es más, voy a ir estrenando vestido porque mi mamá me acaba de hacer uno. Ay, qué bueno. Acuérdate que como te ven, te tratan. Voy a hacer una llamada más y ahorita le pago lo que le debo. Sí, sí. Si no estuviera yo tan amolada como ustedes, no te cobraba las llamadas. Híjole. Bonitas horas de llegar de tu hermanita. Y ven ahora más la ropita que trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!